Señoras y señores, el día de hoy el equipo de N3, tu canal con identidad y Oliver Paul y su show costeño se unieron a la celebración de los 30 años de nuestro buen amigo Baltazar Hidalgo. Baltazar Hidalgo, amigo de todos los músicos, el consentido de los compositores. Hoy cumple 30 años de trayectoria musical y precisamente el día de hoy se está celebrando una fiesta en honor a estos 30 años. Aquí las imágenes. Definitivamente. Definitivamente Baltazar Hidalgo siempre está rodeado de amigos y para muestras basta un botón. El maestro Pepe Ramos, ¿qué hace aquí con Baltazar Hidalgo? Hola, ¿qué tal? Ya sabes, celebrando al negrito, somos muy amigos de Balta. Yo lo conocí cuando estaba pollito y me da gusto que ha cumplido ya 30 años en este ambiente que es difícil. Y además bien, va muy bien, y pues estamos aquí apoyándolo, celebrando sus 30 años de trayectoria, con mucho gusto además. Y bueno, señores, señores, el maestrazo Roberto Belester se dio cita para venir a felicitar a nuestro buen amigo Baltazar Hidalgo en estos 30 años. Claro, y además apoyarlo porque puede ser también cualquier cosa, está conmigo, siempre que se ha ofrecido. Apenas estuvimos en mi cumpleaños ahí en el Arenal de Gómez y fue Balta y me acompañó y como siempre lo que se ofrece es que estamos puestos. Y bueno, señores, señores, un gran amigo que tengo a un lado, amigo mío personal, de festejado principalmente y de muchos en el medio musical, el maestro Alberto Mesa. Qué gusto verte, maestro. Oliver, un gusto saludarte, pues aquí estamos de visita en Acapulco, aquí celebrando a nuestro amigo Baltazar Hidalgo en su 30 aniversario como artista. Y pues un gusto encontrarme con tantos amigos de la música, del ambiente artístico, muy contento de estar aquí. Sí, correcto. ¿Qué mensaje le das al festejado hoy en sus 30 años? Pues amigo Baltazar, muchas felicidades, que sean muchos más, pues siempre poniendo en alto la cultura, la música de nuestro estado de Guerrero. Y pues contentos de poder acompañarte, que Dios te siga brindando ese talento, que sigas teniendo más para Guerrero, para Acapulco, más música, más ambiente, que siempre nos ha brindado durante 30 años. Un par de décadas, cuatro décadas por ahí. Señoras y señores, Nicolás García Justo, un amigo, amigo mío, que la verdad a mí me da mucho gusto verlo, abrazarlo cada vez que estoy con él, porque si supieran, si sintieran la buena vibra. ¿Qué haces aquí, amigo? Estamos en la celebración del trigésimo aniversario de don Baltazar Hidalgo, gran amigo, talento guerrerense, que nos hace sentir muy orgullosos en todo el país y fuera de él, porque es un hombre sin fronteras y con mucho cariño. Su color lo dice todo, negro por nacimiento. Correcto. ¿Qué mensaje le das tú a Balta ya en sus 30 años? ¿Qué sigue para él? ¿Qué le auguras? Consolidación de su éxito total, porque lo ha tenido desde el primer momento y han transcurrido hermosísimos 30 años, que nos ha dado la oportunidad de escucharlo vivir en carne propia. Se nos enchina la piel cuando hablamos de Baltazar Hidalgo, el talento de Guerrero. Así es, continuamos en esta fiesta 30 años, Baltazar Hidalgo, el príncipe de la Bohemia. ¡Vámonos! Señoras, señores, en la fiesta de 30 años de mi buen amigo Baltazar Hidalgo, la Sociedad de Autores y Compositores de México presente. Sí, claro que sí. Osvaldo, qué gusto verte. Igualmente, igualmente, un gusto volver a saludar. Y bueno, pues aquí estamos festejando con el buen amigo Baltazar. Hay varias personas, como el maestro Belester, que es parte del consejo o parte de la mesa directiva de la Sociedad de Autores y Compositores. Está aquí presente, junto con muchos otros compositores. Ya por ahí vi al maestro Chávez, al maestro Santos y muchos otros compositores que ya vi también por aquí. Alberto Mesa, también un joven compositor. Que vaya, pues ya lleva varios temas grabados y bueno, ahí van, ahí van todos ahorita. ¿Qué representa para la Sociedad de Autores y Compositores que uno de sus agremiados esté de fiesta hoy, que 30 años y sobre todo que se reúna el gremio, como acabas de mencionar? Bueno, lógicamente, bueno, pues es un gran agasajo, ¿no? Estar con ellos, verlos como sus demás compañeros compositores lo felicitan, como los demás compositores están contentos de ver que bueno, pues ya 30 años se dice fácil, pero es toda una vida. Señoras y señores, no estoy con Emanuel, no estoy con Luis Miguel, estoy con alguien mucho mejor. Un gran amigo mío, Alberto Chávez, compositor de grandes temas y amigo de todos ustedes y en especial del festejado, Baltasar Hidalgo. Aquí estamos de verdad compartiendo con el amigo Baltasar estos 30 años de éxito, de lucha, de sacrificio, de sueños realizados. Un placer estar con ustedes. Yo sabía, mi querido Alberto, que ibas a estar aquí porque sé el aprecio, el cariño, el respeto que te tiene Baltasar Hidalgo. Hemos coincidido ya nosotros en muchas ocasiones y yo sabía que ibas a estar aquí. ¿Qué mensaje le das tú a Baltasar por amistad, por empatía, por todos los logros? No, hemos estado hablando con Baltasar y eso salió a, pues, resultado de algunas pláticas que hemos tenido por ahí. Baltasar Hidalgo ya está listo para volar más alto. O sea, no me despreciamos ningún público, nada, pero Baltasar hoy por hoy es el intérprete, el artista más importante de toda la zona de Acapulco y muchos puntos intermedios. Entonces él debe empezar ya a pensar en volar más alto, o sea, sin menospreciar a nadie. Él está listo para probar, para ver qué tanta potencia tiene en sus salas que ha fortalecido en 30 años. No sé si coincidas conmigo. Claro. Él debe de emigrar y buscar nuevos horizontes porque tiene talento para hacerlo. ¿Y otra vez? Claro que sí. ¿Mera Cruz? En la base. Ahí está el estudio. Señoras y señores, estoy con el anfitrión precisamente de esta gran fiesta, el homenaje para mi buen amigo Baltasar Hidalgo. Dani, gracias por recibirnos. ¿Qué se siente tener aquí a este señorón Baltasar Hidalgo? La verdad que es un placer, es un honor para nosotros. Nosotros le hemos prestado las instalaciones completamente para que se haga realidad su sueño, porque era su sueño que tenía él como sus 30 años y decía yo quería que fuera aquí y tal y igual. Y por supuesto le hemos puesto todas las facilidades y esperemos que se haga realidad su sueño. Y la verdad que nosotros, pues encantado que todo el mundo conozca nuestra casa guate, nuestra mezcalera y que la gente de aquí de Guerrero, de Acapulco, se sienta orgulloso de este sitio que tenemos aquí tan maravilloso y de este mezcal que es de los mejores del mundo. Y qué bonito que se identifica su música y al unísono con el mezcal, con toda esa historia y con todo ese proceso. Señoras y señores, mi buen amigo Damián de la Fuente directamente de Chilpancingo en la fiesta para otro gran amigo, el grande, el príncipe de Alembia, Baltasar Hidalgo. Mi buen amigo Baltasar Hidalgo y como siempre le dijimos a Balta, vamos a estar en tu trayectoria festejando porque los grandes hay que festejarlos en grande y qué bueno que hoy veo a muchos amigos que están compartiendo con Balta. 30 años se dice fácil, pero ¿qué hubo detrás? Lo contará el mismo, el festejado, Baltasar Hidalgo. Hola, ¿qué tal amigos? Pues muy feliz, muy contento de este aniversario con dulces y amargos, estira y afloja, pero aquí seguimos todavía jalando la resortera, en verdad. Agradezco mucho a toda la gente que me acompaña en este festejo de gente que viene de toda la república. En verdad estoy muy emocionado por estar aquí en mi festejo y enviarles un cordial saludo de su amigo Baltasar Hidalgo, que todavía hay mucho Baltasar para seguir proyectando canciones y discos. Correcto. Oye, Balta, hace 30 años si alguien te hubiera contado esto, te hubiera dicho, Baltasar, en 30 años vas a hacer una fiesta, van a ir tus amigos compositores, porque vas a tener a mis compositores, te va a querer mucha gente. ¿Qué hubieras pensado? No, nunca me lo imaginé. Yo siento que se va dando sobre la cosechando, va sembrando, va cosechando, amigo, y todos los sueños que tú piensas, tienes que realizarlo poco a poco, caminando, caminando, llegas, llegas. Entonces para mí todo es trabajo, es perseverancia y ser una persona muy agradecida con la vida y con el Criador. Perfecto. Te voy a pedir tres mensajes para tres distintas fracciones. La primera, ¿qué mensaje le das a los compositores? Bueno, yo quiero decir que desde cuando yo conocí a los amigos compositores como a Roberto Beléster, Martín Urieta, Alberto Chávez y muchos, porque se me pueden escapar, pues siento que de ahí empezó a mi carrera a dar un peldaño más, porque he hecho éxitos con canciones de él, pero éxitos originales que la gente identifica a Navaltazar con canciones de los compositores. ¿Qué mensaje le das ahora al público que te ha hecho llegar a donde estás? Agradezco mucho la confianza que tenga este humilde servidor. Es una carrera de resistencia, pero estoy súper agradecido, muy maravillado con el Criador, con la vida, con lo que me ha dado. Estoy súper feliz. Feliz. La última y más importante, y yo sé la respuesta porque yo he convivido con tu familia, ya hemos convivido con tu familia dos, tres veces. ¿Qué mensaje le das a tu familia, Valdita? Bueno, que también todo el tiempo me ha apoyado, especialmente mi esposa Monserrat, porque siempre tener tu familia, tu esposa, es el eje de cualquier ser humano, es el eje principal, el motor de vida, y tus hijos, para que tú vayas proyectando a más. Así es que hay que estar siempre con la familia, que es el motor de vida para hacer todos sus proyectos realidades. Perfecto. Pues bueno, nosotros, N3 Guerrero, tu canal con identidad, se une a tu fiesta, toda la producción, te mando un fuerte abrazo. La mejor de las vibras, a título personal, Oliver Paulis y yo, costeño, amigo tuyo, que tú lo sabes, te aprecio un chingo, y estamos para servirte. Oliver, gracias por este espacio y a la producción, que se encargan de hacer todo el manejo, y los abrazo. Su amigo Baltasar Hidalgo, gracias. Feliz. ¡Vámonos! ¡Vámonos!